Esto es un ensayo que hicimos con la financiación de un pequeño proyecto, que nos financió, e investigamos la asociación de estos dos compuestos de origen natural. Por un lado, la parte central de la hoja de aloe, el parenquima gelatinoso que tiene la parte central, asociado con el hidroxitiroxol, que es un fenol que se obtiene de la hoja del olivo. Ya teníamos previamente estudios que habían corroborado que cada uno de estos dos componentes por separado tenía efectos beneficiosos sobre el síndrome metabólico, sobre parámetros importantes del síndrome metabólico como es la ganancia de peso, la elevación de la glucemia y del colesterol en sangre. Entonces pensamos que asociándolo a los dos, hicimos esa prueba a ver si se potenciaría ese efecto. Este gel, al mezclarse con el agua intestinal, con el agua del tubo digestivo, produce una masa gelatinosa ahí que también reduce la absorción de algunos, por ejemplo, de la glucosa, del colesterol. También induce saciedad, porque da la sensación de plenitud. Pensando en personas que les cuesta mucho hacer dieta, o que están siempre haciendo dieta, pero les cuesta y no la llegan a cumplir. Diabéticos tipo 2, hay muchos así que están relacionados con la obesidad, con el sobrepeso y que van subiendo porque aumentan el peso y aunque estén intentando comer menos, les cuesta mucho y al final ponen peso y eso empeora la diabetes, y empeora la colesterolemia y aumenta el riesgo cardiovascular.